Hola que tal nuevamente amigos, soy TF Coyote F1 y aquí les traigo en esta ocasión otra nota noticiosa más que tiene relación con el mundo de la Fórmula 1 y bueno, como sabemos esta tiene que ver con la marca automotriz multinacional francesa Renault porque Renault va a motorizar al equipo Andretti si obtiene la licencia para correr en la Fórmula 1 y bueno, como sabemos los de la marca automotriz multinacional Gala confirmaron un acuerdo para motorizar al equipo Andretti si terminan entrando a la categoría reina del automovilismo mundial y bueno y todo y con esto yo creo que me estoy dando cuenta que no va a resultar el acuerdo entre Cadillac y General Motors por lo que Renault sería el motorista perfecto para Andretti en la Fórmula 1 y bueno, pero sin más que decir hablemos de aquello bueno, como sabemos la posible entrada del equipo Andretti dio mucho de qué hablar en este comienzo de este presente año 2023 con muchos de los equipos en contra de su llegada y bueno, aún así desde la marca automotriz multinacional francesa Renault hicieron de manera oficial el acuerdo con la entidad estadounidense para motorizarlos y terminan entrando al gran circo y bueno como sabemos Mohamed Benzulayen comunicó que tenía la intención de iniciar un proceso solicitude para los interesados de ingresar a la Fórmula 1 algo que la FIA terminó confirmando con una serie de pasos que deberían cumplirse y bueno, luego de esto Andretti hizo de manera oficial su intención de entrar a la Fórmula 1 junto a la marca Cadillac es algo que nos sorprendió puesto que la escudería estadounidense llevaba bastante tiempo queriendo entrar a la parrilla del gran circo y pocas semanas ya se había anticipado la noticia y bueno, sin embargo esto es algo que no sentó bien a todo el mundo en la Fórmula 1 existiendo un descontento general en la parrilla y bueno, tan solo dos integrantes de los 10 conjuntos estaban de acuerdo confirmado esto por la familia Andretti los cuales eran Alpine y McLaren bueno, y desde la escudería Alpine más específicamente el CEO del equipo galo o sea, Loren Rossi terminó confirmando la razón de esto se trata de que los franceses llegaron se trata de que los de la marca Automotriz Multinacional Francesa llegaron a un acuerdo para motorizar al equipo Andretti si terminaran consiguiendo ingresar a la categoría reina del automovilismo mundial y bueno, esto fue lo que aseguró Rossi en unas palabras que recogió para la agencia Reuters que dice así acordamos que si obtienen la licencia para correr en Fórmula 1 les proporcionaremos un tren motriz todo depende de ello demostrar que pueden unirse al circo de la Fórmula 1 y para ello deben pasar por los aros y superar el proceso de presentación de solicitudes donde deben demostrar que aportan valor a la Fórmula 1 y a los equipos bueno, determinar esto confirmándose el motor Renault pasaría a tener un nuevo equipo cliente por primera vez desde que perdieron al equipo McLaren desde la temporada 2020 y bueno, desde aquel entonces los de la marca Automotriz Multinacional Francesa motorizaron solamente a su propio equipo o sea, el PIN algo de lo cual ya comentó que no se arrepienten pero ahora afirman no venirles mal más pilotos con sus motores para obtener una mayor cantidad de datos y bueno es bueno tenerlo pero no impredecible eso declaró el CEO Galo ante la pregunta de si es necesario tener un equipo cliente y bueno con cuatro pilotos acumula más datos que dos pero también es un lastre para tu equipo porque tiene que estar muy bien estructurado y no pudimos hacer eso hace dos años y eso, con eso continúa y bueno esto se terminará confirmando como tarde el próximo día 30 de junio fecha en la que la FIA se marcó como fecha máxima para dar el veredicto ante el proceso de selección y bueno hasta el momento los equipos interesados entre los que se encuentra formalmente la marca Andretti deben presentar su solicitud antes del próximo día 30 de abril y bueno con esto me despido adiós comifuera chao